Es un placer charlar con vos, con usted ahí en la radio. Bueno, muchas gracias Diego por esta entrevista, por este tiempo para contar un poco sobre esto que viene a ser una reedición del libro con un agregado de un tomo o esto ya estaba planificado del principio? No, esto ya estaba planificado de un principio para hacer un poco de historia. Yo hace 15 años, estuve con más de 15 años investigando este tema y cuando se me dio la oportunidad a partir de 2018 de escribir en un principio dije, bueno, sale un libro, viste, pero era tanta la información y tanto lo que había para relatar que fue imposible, así que decidí dividirlo en tomos. Entonces en el 2019 hice una primera parte y ahora recientemente, este año, en junio edité, exacto, publiqué la segunda parte y además hice una reedición actualizada de la primera, el primer tomo, digamos. Bien, hagamos para empezar la charla una suerte de sinopsis de la rebelión de los yerbales. Bien, bien, sí. Bueno, la rebelión de los yerbales yo lo defino como una obra integral histórico-literaria que aborda la problemática social en torno a la producción de yerba mate bajo cultivo que se inicia en el territorio de Misiones a principios del siglo XX. Como bien vos decías, yo me recibí en la universidad, siempre me gustó investigar y bueno, también vos sabés que vengo de la música, del palo del punk, entonces se juntaron las dos cosas, dos intereses muy fuertes. Todo el pensamiento anarquista, libertario, que me gustó desde siempre, asociado a ese género musical y bueno, mi profesión de historiador. Bueno, entonces todo surgió a partir de una pregunta inicial que era si había anarquistas de Misiones. Yo conocía sobre la historia local, me había dado cuenta que había un bache importantísimo en cuanto a estos temas, no solo sobre el anarquismo en general, sino sobre el movimiento de las Misiones. A principios del siglo XX estamos hablando, a principios de 1900, que es donde se desarrolla, es cuando se desarrolla esta actividad argentina, ¿no? A principios del siglo XX, que es muy importante en la historia del país. Entonces, bueno, empecé a investigar y me topé con esta historia y que tiene que ver con un protagonista, que fue Eusebio Mañasco, un obrero paraguayo que funda en 1920 lo que se conoce hasta ahora como el primer sindicato obrero de la yerba en el pueblo de San Ignacio. Ahí van a suceder una serie de huelgas importantísimas con contacto a nivel nacional que van a coincidir con las huelgas patagónicas, por ejemplo, que son tan conocidas en la historia de Santina. Y, bueno, todo esto sucede en el pueblo de San Ignacio y esta experiencia de organización y de protestas va a terminar brutamente en julio de 1991 a partir del asesinato de un colono de la zona. Ahí termina la primera parte. Ese crimen, ahí van a estar involucrados una serie de huelguistas y aparece como supuesto instigador de ese asesinato este personaje Eusebio Mañasco. Él va a ser condenado a cadena perpetua en un juicio exprés sin demasiadas pruebas en 1924 y a partir de 1927 el movimiento obrero argentino se va a interivisar por su caso y se va a organizar una campaña nacional ese año, muy importante, en donde se va a buscar probar su inocencia y exigir su liberación. Eso sucede como le dio en 1927, incluso va a traspasar la frontera de la nación, se va a internacionalizar, en el caso Mañasco, porque va a coincidir con el famoso, con esas protestas a nivel mundial, por Sacro Vanzetti, también dos anarquistas italianos condenados justamente en Estados Unidos, caso muy conocido. Y, bueno, todo eso sería lo que sucede, analice y describa en la segunda parte. Bien. Bueno, varias cuestiones. Yo tuve, empecé a leer el libro, la verdad que es impresionante. Es muy bueno, gracias. Comentaba, claro, comentaba al comienzo del programa que los libros de historia, sobre todo para quienes venimos por ahí de la antropología, que somos más ensayísticos y menos precisos, los libros de historia tienen una cantidad de datos muy importantes que este libro lo tiene, pero además tiene una escritura, una dedicación en la escritura que hace que la lectura sea realmente fluida, digamos. O sea, están los datos, pero también uno se entretiene, si no es mala palabra decir, entretener, pero con un contenido específico y concreto. Así que, nada, me pareció muy lindo. Y además, a partir de esto que decías, las combinás en la misma escritura, qué sé yo, bandas punk de aquí de la Ciudad de Posadas, aparecen citas. Aparecen citas también una que me llamó la atención, que es la de la serie Dark. Muy bien. Y yo la pensé más con True Detective. Hay una idea del remolino. Estamos hablando de cómo se concibe el tiempo, además, ¿no? Tal cual. Bueno, primero te agradezco por tus palabras, porque la verdad que entendiste muy bien el objetivo de mi obra, de mi libro, en todos esos sentidos que lo decís, porque yo salí de la academia. Yo no soy investigador profesional, ¿viste? Soy un investigador independiente. Las ediciones de mi libro son ediciones del autor, de forma autogestionada, ¿viste? Y entonces, al salir de esa lógica de la academia, que yo, si bien soy crítico de eso, con buena onda, ¿viste? Lo entiendo. La academia tiene otros caminos, otros tiempos, otra lógica de investigación que a mí no me interesaban, ¿viste? Porque yo, al descubrir esta historia, me di cuenta de que dije, bueno, esto se tiene que conocer, el público en general lo tiene que saber. En general, las producciones académicas se quedan muy en ese ambiente y no salen al público, ¿viste? Y entonces yo dije, bueno, como vengo del arte también, me quería ponerle color, ¿viste? Vida, arte, literatura, música. Creía que se podía hacer. Bueno, en esa lógica de la academia, por supuesto, no se puede. Entonces lo hice como yo quería, a un punto. Y la verdad que me salió muy bien, porque como vos lo decís, la gente que lo lee, que se conozco, que me puede dar su opinión, dicen eso, ¿no? Que la lectura es amena, que es entretenida, que se entiende. Así que el objetivo está logrado. Y lo del tiempo, que vos decís, tal cual. Porque la historia, además de todos los condimentos y todas las cosas que hay ahí, del pasado de no solo en Misiones, sino en la Argentina, en la región, está conectado con una historia personal con mi mejor amigo de la infancia. Ahí también juego un poco con el tema del tiempo y lo circular, que no es algo lineal, sino que está todo conectado. Así que, nada, eso se logró muy bien, estoy muy contento. Aparece Horacio Quiroga, por supuesto, hablando de literatura, porque él escribió un cuento que se llamaba Los precursores, que está muy conocido, que habla justamente de lo que yo investigué. Así que hay de todo para ver ahí. Bien, este libro se presentó, se va a seguir presentando en distintos lugares. ¿Cómo sigue la trayectoria del libro? ¿Y cómo se consigue, además? Porque, bueno, yo comenté esto, de que estaba leyendo el libro a gente amiga y me decía, che, bueno, pero yo quiero conseguir el libro. ¿Cómo se consigue? Bueno, mirá, primero, bueno, yo vivo, estoy radicado en Buenos Aires. Vivo en Capital. Hace unos días volví. Estuve la semana pasada, podríamos decir, de gira promocional. La verdad que estuvo excelente y todo, salió a todos los 10 puntos. Estuve haciendo una serie de presentaciones en Posada. Primero en la Facultad, después en la Biblioteca Popular. También estuve en San Ignacio. Bueno, la historia se desarrolla ahí. Ya he ido varias veces. Tengo gente conocida. Estoy en contacto con la comunidad ahí. Se ha ido muy bueno. También estuve en la LEM haciendo presentaciones. Así que eso fue lo que organizé la semana pasada, viste, que tuve la oportunidad de viajar a mi casa para allá. Por ahora, presentaciones a futuro no hay, pero quizás hágalo acá en Capital. Y en relación a cómo conseguir el libro, también debo decir que ahora está agotado. Estoy muy contento porque la recepción fue contentísima, fue magnífica. Hice una tirada pequeña, viste, de 100 ejemplares. Entonces, las presentaciones las vendí todas. Así que, ojalá, lastimosamente no tengo copias para poder ofrecer. Tenía... Había dejado entrar los pasos en la librería que siempre dejo ahí, pero los tuve que retirar porque había quedado 100 ejemplares para vender las presentaciones. Así que ahora estoy viendo cómo puedo hacer nuevas copias para poder ponerlas a la venta, viste. Pero en este momento no hay disponibles. Si en la Biblioteca Popular está el tomo 1 para consulta ahí, y si no, para los que son estudiantes de la universidad, van a tener acceso ahí a la biblioteca. Claro. ¿Y la posibilidad de hacerlo vía digital? También estoy mirando, estoy viendo eso. La verdad que no me metí en eso, pero puede ser una alternativa, sí, sí. Claro, porque aparte eso te permite venderlo, digo, vender el digital, y te permite acceso para gente incluso fuera del país y todo esto, porque creo que realmente es lo que vos decís, ilumina sobre un lugar oscuro de la historiografía misionera, ¿no? Tal cual, como te decía al principio, yo me estaba recibiendo, trabajaba en las cátedras de la historia regional, que es la historia de misiones, y la verdad que esos temas estaban muy, o sea, casi nada desarrollados, viste. Había algunos ensayos, alguna bibliografía que hablaba de otros temas y hacían la intención a algo, pero el caso Mañaco en particular, poco y nada, viste, así que ahí me metí de lleno y me di cuenta que es un universo, digamos, una historia muy completa donde se puede hablar de muchas cosas, si bien nació como una investigación sobre la experiencia de organización de los pedones de la hierba en San Ignacio, eso fue más allá, digamos, trasciende, ahí hablo de un montón de cosas, viste, de la ideología espéritica de la época, aparecen otros personajes como los hermanos palacios, por ejemplo, que eran los patrones plantadores, principales enemigos de los bolivistas. Marcos Káner. ¿Cómo? Marcos Káner. Marcos Káner aparece, sí, muy fuerte en el segundo tomo, porque él va a organizar, va a ser el que va a organizar los actos en posadas por Mañaco, porque eran compañeros. Andrés Haddad también, que es un personaje muy interesante para desarrollar, fue de la zona ahí, en la zona de Santa Ana, San Ignacio. Bueno, como te digo, la literatura, juego con la música, es decir, hay todo un universo ahí para, bueno, realmente en la hierba mate que traspasa toda la historia, viste, porque estamos hablando de un momento donde la producción de esa materia prima cambia totalmente. Claro, está muy interesante, porque eso aparece al comienzo, es lo que estuve leyendo, este cambio en el modo de producción de la hierba, ¿no? De lo extractivo, que es lo que narra el Río Oscuro y demás, a la plantación, y en este sentido también cambia el estatus del trabajador, quiero decir, de una cosa casi esclavizante a un proletario, por decirlo así, ¿no? Exactamente, ahí no les obliga que tengo que hablar del sociólogo Víctor Rau, que fue el primero que trabajó el tema, esto que vos decís, el cambio que se produce socioeconómico, digamos, de lo que va a ser la extracción de hierba en la selva, lo que se llama el centro extractivo, al desarrollo de las plantaciones, digamos, que es como se produce hoy la hierba, ¿no? Claro. Entonces ahí cambia la composición social, cambia las características del trabajador, ya no va a ser el mesú, es semi-esclavizado, sino el obrero del cultivo, que se va a focalizar en San Ignacio, porque tiene tres empresas de cultivo, va a tener otras características, más parecida a lo que va a ser un obrero industrial o el peón rural. Entonces ahí Rau trabaja un poco eso, él trabaja a nivel general y hace mención a las experiencias de Ignacio, fue muy importante su trabajo. Y justamente la hipótesis que yo manejo es que gracias a partir de ese cambio en sus condiciones materiales, a mí me parece un poco la condición de clase, la conciencia de clase de esta persona, que de algún modo posibilitó el éxito del sindicato, por lo menos durante un año. Porque, como bien decías, lo que más se conoce así tradicionalmente, la figura del mensú, todo esto que se trabajó mucho en la literatura y en el cine argentino, y sabemos que entre esas personas, entre ese trabajador no hubo experiencia sindical, digamos, y su manera de protestar era en motines o huidas, pero nada, orgánico como un gremio. Bueno, hay un link ahí que sí hace, es Alfredo Varela y en realidad es Hugo del Carril después con las aguas bajanturbias, cuando en un momento de la película dicen, en el sur se están organizando sindicalmente, también tenemos en cuenta también el contexto del peronismo, que también estaba muy fuerte estableciendo este tipo de cuestiones sindicales. En la película se hace ese link que por ahí no estuvo en el plano de lo real, digamos. No sé si llegó en algún momento a sindicalizarse esta explotación semi-esclavista de los trabajadores, de los mensúes, en el momento extractivo de la yerba. Sí, ahí la película comete ese error, porque aparece incluso un cartel y se huelga. No es un error, eh. Sí, pongámoslo así, pero a lo que ve, no, también te pienso la ignoría. Digo, pero ahí sí, hasta ahora por lo menos en la historia de Misiones no se conoce la experiencia de haber existido un gremio en una uberaja allá en el Alto Paraná. Que tiene su sentido, digamos, porque las condiciones materiales y sociales no lo permitían, digamos, esas son las hipótesis que se manejan en la ciencia social, ¿no? En cambio sigue en San Ignacio sí, porque era otra lógica, otro modo producción, otra relación de producción, hablando así técnicamente. Claro. Así que eso es lo que te puedo decir. Está bien. Yo lo planteo así, hasta el día de hoy en la historia de Misiones se conoce como el primer sindicato de este que yo investigué. Claro, claro. Por favor, en San Ignacio. Diego, ¿qué te pasa a vos teniendo en cuenta este interés, esta búsqueda con lo anarquista y lo libertario, cuando estas palabras se utilizan en este momento, en este momento de la historia, en un gobierno a nivel nacional con un tipo que se pretende topo de la destrucción del Estado a partir de ideas de libertarios y anarquistas, anarcocapitalistas? Mirá, es difícil responder a esa pregunta, no sé si estoy capacitado para hacerla, pero voy a dar mi opinión. Yo cuando me metí en esto, bueno, era más joven, o sea, el anarquismo era algo que me importaba mucho, me gustaba, leí mucho de filosofía libertaria, o sea, leí a los grandes pensadores del anarquismo, después leí muchas experiencias sobre cómo se podía practicar todas esas conmoviciones en la vida real, digamos, era consciente de que el anarquismo es una utopía, en algún sentido, sí, que no está mal, pero bajando a tierra es difícil de concretar, para mí la experiencia más interesante para leer, estudiar, la experiencia en España, la experiencia española, la revolución española y lo que va a hacer después la guerra civil, porque ahí de algún modo se pone en práctica esas ideas con contradicciones, ¿no? Ahí aparecen personajes muy interesantes para abordar que yo cito una frase en el segundo tomo que fue Merchor Rodríguez García, que fue una noticia, que dijo cosas como, por ejemplo, puedes morir por un ideal, pero jamás matar por él. Ahí yo pongo un poco en crítica la violencia, ¿no? Es otro tópico que yo trabajo en mi libro, ¿viste? La injusticia, la violencia, cómo se plantea eso. Después, en torno a las palabras, yo no sé, nadie es dueño de las palabras ni los conceptos. Así que, que hoy haya un movimiento que reivindique el pensamiento libertario con sus contradicciones, las críticas que se le pueda hacer, ¿yo qué puedo decir? O sea, dentro del arquismo sí, se critica mucho eso, pero yo no lo entendés como una apropiación. No, no, y si lo es, no sé si está mal, no sé. Incluso el concepto anarcocapitalista es interesante para abordar. Yo, la verdad, como no, nunca me sentí anarquista, ni mucho menos, no llego ni a la suela de los anarquistas del siglo pasado. Siempre me interesó la temática, soy un estudioso del tema, pero no milito, digamos, esa idea. Sí, en algunos puntos, en algunas cosas no, estoy más grande. Uno tiene que separar los deseos personales de lo que la realidad es, digamos. Entonces, hoy está todo eso en discusión y me parece que hay que, con responsabilidad y con madurez, hay que encararlo y ver cómo resolverlo, digamos. Claro, claro. Diego, muchas gracias por esta charla, la verdad que la disfruté. Me gustaría seguir charlando más, tengo más entrevistas en el programa, pero nada, felicitarte porque realmente el trabajo es muy importante. Recomiendo, quizás a gente que no está interesada que lea el prólogo, donde vos contás las peripecias que viviste para escribir el libro y toda esta cuestión con tu amigo de la infancia. Algo que me acuerdo, que fue la inundación, que me acuerdo de aquella época. Y bueno, nada, ojalá, tenés pensado seguir con otro tipo de investigaciones, escribir otras cosas. Sí, sí, vos sabés que yo soy músico, viste, vos me conocés. Sí, ahora vamos a poner algo de My Numbis ahí. Uy, qué bueno, buenísimo. Entonces, me dedico mucho a eso también, pero encontré en la escritura, bueno, siempre me gustó componer, yo soy baterista, pero siempre me gustó componer, escribir canciones, escribir letras. Entonces, ahí encontré un gusto por la escritura, que lo pude desarrollar en los libros. Entonces, encontré esa beta, viste, me gusta, me quiero dedicar también a eso, estoy con objetivos a futuro de eso. El más inmediato, bueno, la historia no termina, esta historia que cuento con mañasco no termina en el segundo tomo, hay una tercera parte que está pendiente de trabajar, así que eso es lo que quisiera empezar a hacer. Espero, con suerte el año que viene, creo que con ese tercer volumen terminaría la historia, sería una trilogía. Así que estoy con eso, viste. Bien. Diego, muchas gracias. No, a vos, la verdad que como vos bien dijiste, también te devuelvo la gentileza, un placer haber hablado con vos. Estaría bueno seguir charlando. Así que estoy en posición a la gente de la radio. Dale, 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 dale. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Estábamos hablando con Diego Mali Schroeder, escritor, historiador. El libro La rebelión de los cerebrales, bueno, está agotado, pero vale la pena buscarlo, ir a la biblioteca popular, leerlo. Tiene que ver con una parte importante de nuestra historia, de la historia de la provincia. Cuando se construye esta historia de los misioneros, de las cuestiones en misiones, aparecen también las luchas obreras, por supuesto. La lucha, en este caso, de los obreros de la hierba, por decirlo así. Después, más adelante, tenemos las ligas agrarias, el movimiento agrario misionero. Bueno, hay toda una tradición. Recuerdo, hace muchos años habíamos ido a un encuentro de... Bueno, yo soy peronista, algunos compañeros peronistas que tenían en un lugar como grandes figuras de luchadores sindicales y demás. Pero eran todos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Y yo decía, pero pará, en la provincia de Misiones o en distintas regiones del país también hubo luchadores y también hubo gente que puso su vida para que esto pueda ser, para cambiar las condiciones de vida de la gente. Así que, bueno, la felicitación a Diego y la verdad, un gran libro el que tenemos aquí entre manos. 11, 13 minutos, vamos con la música y en este caso vamos con Hugo Guardaviento. Ah, no, no, perdón, perdón, perdón.